Música Comentarte que nuestro presidente municipal, el ciudadano Raúl Badeo Ramírez, ha dado las instrucciones precisas y necesarias para empezar la programación de lo que será el Gran Carnaval 2019, la cual te comento que este 22 y 23 de marzo se estará llevando esta festividad, donde los protagonistas principales son las colonias, las comunidades, las instituciones educativas de este municipio de Huejutla, y por supuesto el intercambio cultural que siempre ha caracterizado a Huejutla, con vecinos, municipios hermanos del Aguasteca y Dalguense, y de la zona norte de Veracruz. En esta ocasión comentarte que se unirán a este festejo una comparsa de Atlixco, Puebla, así como también de la ciudad de Tlaxcala, que estarán presentes en este Carnaval 2019, realizando este intercambio cultural con nuestro municipio de Huejutla. Música La esencia principal del Carnaval de Huejutla es precisamente seguir celebrando lo que era el pintado, el pintado entre las personas, la guerra de cascarones, porque en sí la fiesta de los huejutlenses eran esos típicos bailes en las plazuelas, el intercambio de guerra de cascarones y de pintura, y sobre todo esos bailes de las plazuelas que caracterizaban a los huejutlenses, y sobre todo disfrutar en familia el exquisito platillo del Zacahüil, como platillo típico de excelencia de esta festividad. Música Comentarte que daremos inicio con un Carnaval tradicional, que se va a desarrollar el día 22 de marzo, en la cual vamos a ser partícipes de un concurso de carros alegóricos, temática tradicional, donde los participantes serán las instituciones educativas, las colonias y las comunidades del municipio. Comentarte que tendremos un encuentro de mecos tradicionales, en lo que será la Plaza 21 de Mayo. Comentarte que tendremos un baile tradicional con banda de viento. Asimismo tendremos la guerra de cascarones, la guerra de pintura, y por supuesto el pintado entre todos los asistentes. Música Pues invitar a todos a que nos vean, nos escuchen, a que vengan a Huejutla este 22 y 23 de marzo, a donde se va a estar desarrollando la gran festividad del Carnaval 2019. Decirte que el 22 y 23 serán dos días de diferentes actividades culturales. Comentarte que el 23 de marzo se va a dar a cabo el desfile tradicional moderno, en la cual igual participan instituciones, comunidades, colonias, municipios hermanos de la zona norte de Veracruz, de los municipios hermanos de la región huasteca, y tendremos la participación estelar de la gran actriz y conductora Ivor Montero, que estará engalanando con su belleza como reina del Carnaval 2019. Música 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 Música